En mi propio mundo, me atendría bien Que pasa cualquier cosa, se me ha dejecer Si no me ha dejecer, no me ha dejecer Que en mi corazón, me atreva la posibilidad Y sé que a tu amor, que si no soy Que en mi corazón, me atreva la posibilidad Por comenzar, se siente bien, si conmigo estás Y con mi corazón, me atreva la posibilidad No, 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 no Gracias Gracias